El eje de desarrollo social, en el que mediante acciones y programas buscamos mejorar de manera inmediata la calidad de vida de los veracruzanos. Sabíamos que tras la pandemia, muchas personas lamentablemente perdieron su empleo. Y frente a la inflación histórica que afecta a todo México, la situación económica de las familias se vio afectada y no podíamos esperar para cambiarlo. Por eso, en mi administración hemos trabajado de manera permanente para darle a las familias lo más importante, un apoyo en la alimentación que asegure lo más básico, comida en la mesa para todos. Mediante el Programa de Apoyo Alimentario Veracruz Sonríe, beneficiamos la nutrición de las familias veracruzanas. La continuidad de este programa, el cual ha sido el más exitoso en todo el Estado, ha logrado disminuir del 25% al 15% la población en situación de carencia alimentaria. Esto con base al informe anual sobre la situación de pobreza y resalto social. Esto es algo en lo que creo y por lo que he trabajado desde hace muchos años, desde que acompañé a Miguel en el DIC de Boca del Río. Un pilar de lo que creemos que debe ser la prioridad de un gobierno, porque no solo resuelve la necesidad más básica de las familias, sino que más allá de lo económico, es un adivio a los corazones de todos los hogares que lo reciben.